En la Axarquía, siglos de historia, humildad y orgullo, vida tradicional en contacto con la naturaleza junto al embalse del mismo nombre. A los pies de la imponente maroma, emblemáticos rincones, estrechas calles y rutas donde perderse es un lujo. Escapadas de ensueño en el hotel que se alza a su orilla. Y de sus recoletas plazas hasta la iglesia de San José, erigida en el siglo XVI, solo aguarda un inspirador paseo. La Viñuela, oasis de la Axarquía.